¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Viste! ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a decir de cada equipo un representante y vais a echar un curso en el suelo. El equipo que gane empieza tirando. ¿Qué tenéis que hacer? Yo tiro. Por ejemplo, vengo un Sara, ¿no? Tiro. Un 4, un 4. Nos cogemos todo el equipo y damos una vuelta a la pista por los conos que estáis puestos ahí. Llego un 6. ¿Qué he sumado? Un 10. Tenéis que seguir tirando y dando vueltas para que llegueis a 30. El equipo que ha perdido el pulso, cuando tiran el dado, el equipo contrario, que ha empezado, puede tirar. Que hagan la suma más rápida que pueda. Tienes que llegar a 30. Cada vez que tiras, tienes que darle una vuelta. Pero tenéis que ir todos juntos. Si no, no puedes... Si Sara corra más que nadie, tiene que tirar el dado y corra. No, no. ¿Sabes cuánto tiempo? Vale, elegirlo que se cante. ¡Claro, representante! ¡Vamos! ¡Felizca! ¡Felizca! ¡Felizca lo que se tiene en suyo! ¡Mario! ¡Cornos muertos! ¿Y los demás qué? ¡Tiene un pulso limpio! ¡Una, dos y tres ya! ¡Mario! ¡Que levanta 100! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Va%oo!! ¡Óoo! ¡Métele! ¡Aaah! ¡W formula! ¿Cambiamos? Y no puede ser todo a la vez... ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Cambio, cambio! ¿Vas a ganar un puerto con la izquierda? ¡No, no! ¡Tres, uno, ya! ¡Tres, uno, ya! ¡Tres, uno, ya! ¡Vete al cuerpo ahí a tope! ¡Vete en un agujazo! ¡Comen una bajadilla! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vete en un agujazo! ¡Vete en un agujazo! ¡Fixia! ¡¡Cambio, Savior! ¡Azalto! 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 ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ey! ¡Me tenéis que hacer eso que alto! ¡Ey, que hayan que hacer! ¿Qué dice? Uno. Dos. ¡Voy! ¡Coron! ¿Qué dice? ¡��오! ¡Gracias! ¡Mira, mira! ¡Vamos, vamos a ver dos paligados! ¡Gracias! ¡Escraide! ¡Corre, corre, corre! ¡Haciendo trampa! ¡Escraide! Si lo tiráis antes, ganáis Vale, gana el equipo Pero si no ha hecho así antes, hasta que usted haya dicho que no Vale, pues tiráis, cuidado Vale, lo siento mucho, pero si es el medio de Cánica que me dice que no va a matrícula Pero si no tenéis el quinto capítulo ¡Vamos! No te preocupes, no te hemos puesto falta Bien, vamos a ponerlo por el espacio, ¿vale? Oye, el equipo de los mesos fomerales a ver si... Nos estamos reservando O sea, que sacamos dos feitas por allá ¿Vosotros? Que veamos, que venís yo con el contorno ¡Bien! esta vuelta imposible que hay acá cada vez ¿qué es que es imposible? no, si, no es para de correr vamos a adelantar y hay que correr 10 puertas 10 puertas, 10 puertas, 10 puertas ¿que tengo que llevar vueltas? ¿que tengo que llevar vueltas? ¿que tengo vueltas? ¿que tengo vueltas? ¿que tengo vueltas? ¿vale? chicos, ¿cuál es el que nos ha hablado esto? o sea, si que nosotros vayáis siendo los cuadraditos ¿vale? el cuadrado del diputado por los cuadraditos de Dios ¿vale? a ver, por favor, no os toquéis los iguales, ¿sabes? no os toquéis los codos porque... porque... así que... haz que Barça haz que Barça ¡bar eu, Barça! ¡baila! 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 er sistemas ¡ahé! Cristina three, two, three ¡Que no se vaya a tocar, Julián! ¡Que no se vaya a tocar, Julián! ¡Vamos! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡3, 2, 1! ¡Vamos! 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 ¡Tengo, no! ¡Tengo, no! ¡Tengo, no! ¡Tengo, no! ¡Tengo, no! ¡Tengo trabajo por esto! ¡No, no, no! ¡Ale! ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 4, 4, 4 , 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, ¡Vamos! 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 3, 6, 7, 8, 9, 9 ¡ah! ¡Avamban! ¡Avamban! ¡Puenas honestas! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!